¿Qué pasa, jefe? Qué bien. Yo veo que estaba durmiendo. Sí, jefe. ¿Qué pasa, jefe? Se va a levantar el bicho y la guarda. ¿No me voy a comer? ¿Qué pasa, jefe? ¡No me voy a comer! ¡No me voy a comer! ¡No me voy a comer! Se quemó todo, carnavalía. ¿Esa barraca de qué es de ustedes cuantos? Sí. ¿Eran dormitorios, no? Sí, de la barraca. Es ahí donde estaba la 26, ¿no? Bueno, todo lo de las compañías de campo, ¿se están teniendo ahí eso? Sí. Se quedó mi cartera, se llevó mis chamarras. ¿Por qué empezó esa madre? ¡Mira el lumo, mira el lumo cómo se hace! ¡Como dice el muso que se va a venir para acá! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora! ¡Ahora paso, ahora paso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, Dios mío! 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 ¡Gracias!